Bueno, gente, mucha gente, te digo el rumor que nos ha ir dado, ahora tú me dices... Sí, sí, claro... Mucha gente que tampoco tiene muy buena comunicación con Casillas, por no decir que no tiene ninguna comunicación con Casillas. Es que no sé, vamos, yo no sé... Hombre, con Arbe lo has hecho. Hombre, vamos a ver, eso, vamos a ver, es un hecho... Pero es que no hace falta risoplar, o sea, ya Arbe va. No, quiero decir, pero es que Alonso ha dicho mucha gente, que es lo que me ha extrañado. Bueno, en un momento había más de dos, más de tres... Sí, yo te digo, Sabia Alonso, Diego López, Arbe loa, estoy hablando de la temporada pasada, no le dirigían la palabra. Pero Diego López tampoco. No, Diego López sí que se la dirigía. Se la dirigía y luego... Pero tú tienes cara... Contar las cosas que decía uno de otro. Claro, entonces, mira... Carla, tú tienes cara... El uno del otro sabía que se ponían a parís. A ver, fijaros todos en la cara de Carla. A que tiene cara de saber cosas. Y no querer contarlo. Y no querer contarlas. No, yo por ejemplo, Diego es amigo mío desde pequeñitos, porque somos amigos desde Galicia y somos amigos desde chiquititos. Y yo con Diego he hablado muchas veces de este tema. Y Diego ha estado muy quemado más por la situación en la que lo ponía la prensa normalmente en contra de Casillas y tal. Yo desconozco lo que Casillas decía de Diego. Yo, a mí, a título personal, Diego, nunca me he hablado mal. A mí. Yo no sé si... Yo no desconozco lo que Casillas decía de Diego López. Por eso, no. ¿Y qué decías? No, no lo sé. No, 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 no. No lo voy a decir. Pero no, pero no, pero desde luego, de buen rollito nada. Y por otra parte, yo creo que Casillas ha sido el capitán menos capitán que ha tenido el Madrid en muchísimos años. Yo no estoy de acuerdo. No, yo sí, es que yo podría contar anécdotas personales de conversaciones con él que, bueno, vamos, pues te la voy a contar. Cuéntame. Vamos, vamos allá. Vamos para allá. Atención, para sacarte de dudas. ¿Eh? Yo doy una información de la plantilla del Madrid donde hay una puesta a juerga, participan determinados jugadores, etc. Y a uno de los que se nombra es a Iker Casillas. Iker Casillas, con el que yo tenía una relación normal, ya nos saludábamos y nos tomábamos una copita, pues estupendo. Pues nada. Me llama, he hecho un basilisco. Ah, ¿cómo se te ha ocurrido? ¿Por qué no me llamas antes? Y tal. Y cuando vamos acabando la conversación, lo que me dice de mis compañeros, puede decir lo que te dé la gana de mí, me llamas antes, por favor. Y eso es un capitán que venga Dios y lo vea. Ya, pero, pero, ¿qué te puede decir que cuando... Y eso es un capitán que venga Dios y lo vea. Si un tío que le mete en un gol. Si un tío que le mete en un gol. Tiene los santos, las santas narices, sea verdad o mentira, sea la culpa de un compañero o no lo sea, generalmente suya. De empezar a hacer aspavientos en el campo y a broncar a los compañeros y a reclamar no sé qué historia ya cuando ya no tiene arreglo. A mí me parece primero un mal compañero y después... No, no, muchos no, perdona. Perdona, pero no. Perdona, bueno, que podrá señalar algún portero que lo hace. Los porteros lo hacen. Bueno, a este señor, algún compañero le ha cogido del cuello en el túnel de vestuarios. ¿A Casillas? Sí. ¿Quién? No, no, ya no lo haces. Yo ya más historia no voy a contar, que bastantes estoy contando. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Y broncas camino del túnel de vestuario? Recuerdo una con Sergio Ramos. ¿Puedo hacer una especie de cosa? Si digo un nombre y es, tú siempre dices sí o no. No. O sea, Xavi Alonso no fue, ¿no? No. Acá por más hay muchas agarradas de cuello que es muy normal en el fútbol, ¿no? Sí, normal. Que yo, de verdad, que no tengo ningún afán de echarle el camión de la basura. Pues lo has hecho bien, ¿eh? No, no, es constatar una realidad, bueno, que no le habla a nadie, no. Yo conozco otro Casillas, no sé, lo sé. No, posiblemente. Yo conozco un Casillas que se ha enfrentado al presidente en comidas de capitanes para defender a sus compañeros. No, para echar a Mourinho. No, 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 para echar a Mourinho. No, sí, 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 para echar a Mourinho cuando era suplente, sí, 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 para eso sí lo hizo, sí, sí, y le salió el tiro por la culata. ¿Tú crees que Florentino va a admitir que un cubo a Mourinho...? El tiro de un capitán no es eso. No es ir a pedirle al presidente la cabeza de un entrenador. Precisamente, te voy a hacer una pregunta, por esto que está contando, por esto que está contando Kiko, porque ayer, no sé si ayer o hoy, pero decía Casillas que dónde va a ir a otro sitio estando, pues lo bien que está en el Real Madrid. Lo que yo no sé es si Florentino pensará lo mismo. Puede tener que ver todo esto que está contando Kiko, el hecho de que se fuera él a pedirle cosas, a enfrentarse con él, que si se va a Mourinho, que si entra, pero ¿Florentino quiere a Casillas o no quiere a Casillas? El año que viene el Real Madrid, no te digo que le caiga muy bien a Islan Amigos, te digo de cara al equipo. Vamos a ver, Casillas lo primero tiene contrato, le quedan dos años de contrato. A la margen del contrato. A la margen del contrato. Y sin querer dañar a nadie, ¿no? No, simplemente como información. Hay una planificación en el club que es evidente y eso yo creo que hasta lo sabe Casillas, ¿no? Porque para rejuvenecer la portería del Real Madrid, vamos a ver, Casillas, aparte de lo que aporta deportivamente al Madrid, que yo creo que todavía suma, no resta tanto como, no sé, como veis algunos, aparte de lo que aporta, es un icono del Real Madrid. Y eso Florentino lo sabe. Florentino no es tonto. Florentino sabe que Casillas, capitán de la selección, campeón del mundo, icono del Real Madrid, es más que un futbolismo. Vamos a relativizar. Pero la última comida de directivos del Madrid, en la última comida de directivos del Madrid se habla del tema Casillas y la directiva no quiere que Casillas siga. No quiere que Casillas siga. Pero la directiva tiene directiva. Vamos a relativizar, vamos a ver. Tiene un directivo. Tiene un directivo. Cuando se decide que hay que prescindir de un portero, de Diego o de Casillas, se opta por Diego López porque es el único que tiene salida. Porque es que a Casillas no le quiere nadie con esa ficha. Y mucho menos pagar un traspaso cuando está en su peor momento deportivo. Viene del Mundial, ha sido un fracaso absoluto. Ha encajado no sé cuántos goles ridículos, etc. Entonces, es un jugador que no está en el mercado vendiéndonos, que es el mejor portero del mundo, pero lo lleva a su Mundial y no es ni el décimo de los que aparecieron por allí. Pero de verdad. Y entonces, bueno, pues es un negocio imposible. Por eso sale Diego López, que es muchísimo mejor portero reconocido por el entrenador. No, pero sí, por los técnicos. A ver, bueno. Para los técnicos. El entrenador no pinta nada. No, no. No, no. Es su opinión, como yo tengo la mía, y creo que Casillas ahora mismo es un gran portero. Ah, bueno. A ver, Fernando, tu pregunta. Espero que sea retórica lo de que el entrenador no pinta nada, porque evidentemente que no pinta nada. No, no, no. Pero bueno, dicho sea, paso. Por eso, aquí hay una cuestión que es clarísima, o sea, Ulises, de verdad te lo digo, si tú quieres seguir viviendo de los réditos de Casillas, insisto, un momento, fíjate el matiz, el mejor portero de la historia de España, sin lugar a dudas, ahora, hace años, a día de hoy, con datos en la mano, no lo es, lo siento mucho, Diego López, como dice Kiko, es mucho mejor portero. Keylor Ramas, a mi juicio, creo que deportivamente es mejor que Casillas, ahí, ahí, pero es que encima Casillas tiene el marchamo ese de lo que hablamos el otro día, de que la opinión pública del Madrid le tiene como un especie de topo, traedor, lo que tú quieras, y esa presión no es buena, no es buena, ni para el Madrid, ni para el propio Casillas, que sale a jugar y le pierda los puentes, y si no, mira hasta que mira este año. Esto es una rueda, cada vez que hablemos de Casillas, hablaremos de los fallos de Casillas, nunca hablaremos de los aciertos, se ha tenido muchos de esta temporada. ¿Te recuerda la final de la Champions? Sí, yo te recuerdo la semifinal de Dortmund, por eso está el Madrid en la final. Vamos a la más reciente, vamos a la más reciente, el Mundial, ¿quieres el Mundial? Bueno, el Mundial lo estuvo bien, vale, el Mundial lo estuvo bien, no estuvo bien, tampoco estuvo bien Sergio Ramos, tampoco estuvo bien Diego Costa en el Mundial, tampoco estuvo bien Xavier Alonso, tampoco estuvo bien Piqué, Daniel Puyol, no, es que solo vemos a Casillas, no vemos los fallos en el Mundial de Sergio Ramos, cuando he echado el balón atrás, solo vemos los fallos de Casillas, pero seguiremos todos los programas, hablando de los fallos de Casillas, tenéis obsesión con Casillas y Mourinho, es una obsesión de mezclar el tema de Mourinho-Casillas y ponerle de topo de ejecutor. Yo creo que Casillas lo tiene imposible ahora mismo en el Real Madrid, porque ese sector anticasillista que parece que es muy amplio, y aquí hay una representación doble, tiene un 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 doble, maldad, maldad, maldad. Este sector tiene un doble mantra, por un lado, cuando Casillas falla, Casillas ha fallado, está acabado, vive de la renta, y cuando no falla, cuando Casillas para bien, es un mal capitán, es un mal capitán, entonces nos vamos al discurso del mal capitán. Para mí es un mal capitán cuando para y cuando no para. No, cuando para es un mal capitán, cuando no para es que no para. Porque esa es una condición que no tiene nada que ver con el ejercicio de su profesión. Vamos a ver, a mí, podréis decir lo que quieras, a mí me da igual, a mí es un tío con el que, al que no le tengo nada, me da igual, es un jugador más del Real Madrid. Tu mejor amigo no es, Kiko, tu mejor amigo no es. Que no, pero que tampoco es mi enemigo, ni que me trae sin cuidado. Entonces, es un jugador del Real Madrid, como aficionado. Yo creo que Casillas, en este momento, debería, o bueno, no él, evidentemente, a mí si me ponen a jugar, también me pongo yo mañana. Debería empezar a, o debería entenderse que es un jugador prescindible.